Multimedia Michoacán en el sistema pues debe de ver que ya está pagado, sin embargo uno también en su celular, ahora prácticamente todo mundo tenemos un celular te puedes meter a la Secretaría de Finanzas, una página de la Secretaría de Finanzas y ahí le puedes demostrar que está pagado con tu número de serie y placa, va a aparecer tenga mucho cuidado sabemos de antemano que algunas autoridades, no todos pues te quieren asustar y uno se debe defender a mí me han llegado casos es que me dice que no aparezco en el sistema si tú tienes un vehículo aquí en Michoacán, ese vehículo debe aparecer en dos sistemas de control vehicular, un sistema estatal y un federal, el sistema estatal es el de control vehicular del Estado y otro es a nivel nacional, el nivel nacional se llama Repube, tú puedes consultar tu vehículo, si está qué información tiene en el Repube subes tu tu número de serie, placa y te aparece si es un vehículo robado te aparece si es un vehículo regularizado, si te aparece si es un vehículo nacional y en qué situación está Multimedia Michoacán muta no 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 no